Hola, soy Manuel, baterista de Odiseo, y les quiero mostrar un espacio que tengo para enfocarme en mi día a día, donde puedo trabajar, relajarme e imaginar cosas que después aparecen en nuestros temas. Mi formación musical empezó cuando mi hermano mayor me enseñaban las notas, acordes y demás elementos básicos de la guitarra. Aunque me parecían interesantes, nunca fue algo que me volviera loco, hasta que un día pude ir a un ensamble a la escuela de música de mi hermano, y ahí podrá decirse que cambió mi vida. Cuando vi al maestro de batería, tocándome voló la cabeza, los tambores, los tapillos, el color, el sonido, poder tocar sentado, usar todo tu cuerpo, todo me encantó. A los pocos días tomé mi guitarra junto con lo poco que tenía ahorrado, y me fui al Tianguis de Músicos, que es muy famoso acá en México, a comprarme una batería. Recuerdo que después de dar varias vueltas, un comerciante me vio, e hicimos un trato. Así tuve mi primera batería, que era bastante vieja, de diferentes colores, sin marca, pero en ese momento me hizo muy feliz. Tiempo después, cuando mi familia vio que me gustaba de forma hacer esto tocar, me ayudaron a comprar una batería, ya de marca, nueva y con platillas de buena calidad, entonces empecé a tocar en varios grupos. Como casi todos tenían que venir a ensayar a mi casa, entre el ruido del ensayo, el ruido cuando yo practicaba, y el espacio que ocupaba la batería completa en mi cuarto, decidieron apoyarme haciendo un pequeño cuarto de azotea para mí y mi instrumento. Ese apoyo es de las cosas que más les agradezco a mis padres. Cuando crecí y dejé de vivir con mi familia, tuve que acostumbrarme al hecho de tener que viajar al cuarto de ensayo para poder tocar la batería, ya que solo en mi cuarto donde vivía entraba mi cama, un closet y mi practicador. Esto, aunque suene raro, empezó a volverse una acción importante para los procesos de las bases rítmicas y los shows de Odiseo. Para los shows en vivo y de larga duración está perfecto porque puedo practicar el set varias veces y no cansarme, y tampoco hago demasiado ruido para los vecinos. También es un espacio donde puedo imaginar practicar ritmos o redobles que podré usar en alguna canción después. Ya que tengo eso en mente, me gusta ocupar el cuarto de ensayo mientras el resto de la banda no está ahí, para poder enfocarme en cómo va a sonar el instrumento. Sobre todo la tarola porque es el tambor que para mí le da vida a la batería, y es el único que viaja conmigo la mayoría de las veces. También me gusta ir al cuarto para poder enseñar cosas que sigo aprendiendo de la batería hasta el día de hoy, sin la presión de hacer ruido que pueda molestar a los vecinos, y eso a mí me hace tocar más tranquilo. El proceso para crear una base empieza cuando Rudy, Daniel o Juan ya tienen una maqueta armada de lo que quieren de la canción y sobre todo su estructura en general. Procuro estar escuchando música de donde ellos se inspiran o las bandas que andan escuchando en el momento para entender el contexto musical. Con todo eso ya en mente pienso cómo potencializar su idea, o en caso contrario mover el tiempo que han pensado que lleva la canción, para ayudarle a otras direcciones. En pocas palabras, buscar el ritmo de Odiseo. Después de ese momento regreso a este espacio donde escucho el ensayo que grabamos, imagino qué podría hacer o qué cosas no debo de hacer para que la canción suene mejor, y a partir de ahí pensar algunas opciones rítmicas, ya que las defino cuáles suenan para mí mejor, las practico para el momento que estamos todos juntos mostrarles y llegar a un acuerdo. Este proceso se puede repetir mil veces hasta que nos guste cómo queda la base de la canción. En esta parte del proceso es cuando Edgar y yo trabajamos más juntos. Hacer la base rítmica es importante como batería ver qué está haciendo el bajo, para ayudarse mutuamente a dar un buen contexto musical donde se van a mover el resto de los instrumentos. Un ejemplo de esto es Días de Fuego. En esa ocasión Edgar sacó la línea de bajo, y yo al escucharla vi que no debía hacer mil redobles, simplemente seguir el paso pero buscando algo especial que le pudiera ayudar al sonido, que en este caso fue un cencerro rojo. Andar por todo el país o el extranjero dando shows es algo muy cabrón que pocas personas lo podemos vivir, pero yo lo entiendo más como un fruto de lo que no se ve que hacemos las personas detrás del nombre de Diceo. Lo que trabajamos, los sacrificios familiares, personales y hasta laborales, y también los años en esta carrera. Son cosas que el público no ve, pero definitivamente valora, y eso hace mejor la recompensa al final del día.